Bueno, tenemos que hablar ya de esto que veníamos adelantando y que de hecho ya desarrollaba también Judith Colexa en lo que tiene que ver con un asalto a un empresario por parte de personas que se habían hecho pasar por funcionarios de la Senat y portaban incluso los uniformes. Queremos compartir imágenes del circuito cerrado de manera urgente ya esto que ocurría en Fernando de la Mora. Ya en instantes vamos a compartir. Ahí vemos el procedimiento policial ya de investigación. Ahí está. Este es el momento en que... Bueno, ya Judith nos va a explicar bien de qué se trata exactamente este momento. Ahí está el vehículo. Sí. Y estas son las personas también. Ahí están, sí. Los supuestos agentes de la Senat que en realidad eran delincuentes. Bueno, ya nos va a comentar bien de qué se trata Judith Colexa. Retomamos contigo el contacto y ya estamos compartiendo con la teleaudiencia las imágenes del circuito cerrado. Hola. ¿Eh? Judith, ¿nos escuchás? Ahora sí les escucho, Violeta, Leila. Por cierto, ya accedimos a las primeras imágenes del circuito cerrado, las que serían fundamentales para poder trabajar a partir de ellas y así tratar de identificar a estos asaltantes que ya pudieron ver ustedes mediante estas imágenes. Estaban vestidos como agentes de la Senat, al menos en los famosos chalecos antibalas con las inscripciones atrás en amarillo, así como también en la parte del frente, por lo que se puede notar. Incluso uno tenía un quepis que parece la insignia también de la Senat. De esa forma estaban vestidos estos delincuentes. Serían falsos agentes de momento, según lo que se maneja, vestidos así como para poder despistar y engañar a las víctimas en este caso, ¿verdad? Que llegaron aquí exactamente cuando ya iba a salir Don Luis, de 47 años, de nacionalidad española, para ir hasta su lugar de trabajo en la ciudad de San Antonio. Como pueden ver ustedes, él no llegó a salir hasta la calle, pero sí abrió el portón y esto fue aprovechado por esta banda de asaltantes que, en su totalidad, prácticamente descendieron para apretarla acá, prácticamente en la puerta de su departamento, o sea, en su vivienda, que sería la primera de este condominio. Alguien le va a mostrar a ustedes, Lorenzo, con un acercamiento para que ustedes tengan mejor idea. La camioneta, la víctima, en todo momento estuvo en esa ubicación, como se puede notar en las imágenes. Muy rápido fue todo. El horario está mal, me dice el comisario, porque esto ocurrió cerca de las cinco y media, seis más o menos, pero todavía estaba oscuro. Estaba amaneciendo recién. Él salía muy, suele salir muy temprano de su casa y evidentemente estos asaltantes ya le estaban esperando aquí del lado de afuera. Ellos aprovecharon el momento exacto en que se abre el portón para entrar de reversa y cerrarle el paso y así concretar este millonario robo. Nos decía también el comisario Portilla hace instantes que no se llegó, o sea, ellos intentaron entrar a la casa de don Luis, pero no pudieron concretar esto. Comisario, ¿por qué no lograron entrar? Porque intentaron, me dijiste, estaba llaveada ya la puerta. Sí, la puerta ya está llaveada. La señora le despidió a su marido y entró en la pieza. Se dio perfectamente cuenta que alguien entró en la casa y entonces ya rápidamente ya veó la puerta. Se fueron a empujar la puerta, pero ya no pudieron ingresar en la vivienda. O sea, que buscaban más entonces lo que pudieron llevarse, comisario. Imposiblemente. Ahora, las imágenes son bastante nítidas. ¿Se va a poder trabajar a partir de ellas para intentar identificar a esta persona? Sí, en eso ya está llegada personal de investigaciones para tratar de esclarecer el hecho. ¿El vehículo tenía chapa, decías, comisario? Sí, tenía chapa. Alfa, alfa, bravo, bravo, 395 es el número de la chapa que le corresponde a un IST de color gris. ¿Fue denunciado como robado o todavía no tienen ese dato? No, hasta el momento no fue denunciado como robado dicho vehículo. Algunos, nomás por lo que vemos, estaban encapuchados, al rostro cubierto tenían. Los otros no, comisario. Dos de ellos tenían acapucha y dos de ellos no tenían acapucha, solamente tapabocas. A las órdenes. Bueno, ahí como pueden ver ustedes, mediante las imágenes que está proporcionando nuestro compañero Lorenzo de adentro, los investigadores de Central ya están haciendo lo suyo. Van a llevar estas imágenes, por cierto, para poder trabajar en la identificación de estos asaltantes que salen vestidos de agentes de la Senat con todas sus características, con lo que concierne a la insignia, al chaleco antibalas, con la inscripción, para poder concretar estos tipos de atracos millonarios. De esta vez, en perjuicio a un empresario español, aquí de Fernando de la Mora, hace una norte que estaba a punto de dirigirse hasta su lugar de trabajo. Y recién nos confirmaba el comisario que efectivamente este monto iba a ser destinado para el pago de algunos funcionarios en la jornada de hoy. Y se ve perfectamente las imágenes del circuito cerrado cuando el hombre se disponía a salir y llegan en ese momento. De hecho, personas que ya estaban, digamos, controlando sus movimientos, por eso al momento en que se abre el portón, ingresan ellos y ya lo reducen, lo llevan incluso hasta la puerta para tratar de ingresar. Y luego ya se disponen también a revisar el vehículo para cumplir su objetivo de llevarse el dinero. Y fíjense esto, Leila, ahí le va a mostrar un poco, Lorenzo, la imagen de la puerta donde patearon con toda la fuerza para querer ingresar a la casa, pero menos mal, tengo entendido que sería la pareja de este señor, ya veo la puerta y no pudieron ingresar a la casa porque venían a buscar más dinero. Se alzaron con lo que tenían a la mano, que era este monto que estaba en el interior de un maletín que iba a ser destinado para el pago de funcionarios que tenía consigo la víctima en su camioneta. Pero la intención era también ingresar a la residencia para alzarse con más dinero. Probablemente ellos creían que allí en su interior había más. Decía Judith que este hombre es el propietario de una empresa ubicada en la ciudad de San Antonio y suponemos que se dirigía hasta ahí para realizar el pago. Sí, sería el gerente de una transportadora. Gerente de una transportadora, me confirma el comisario, sí. Realmente impresionantes las imágenes. Estamos repasando nomás mientras charlamos contigo y observamos todavía las imágenes de la víctima que permanece allí dentro. Seguimos compartiendo las imágenes en plano del momento en que ingresa este vehículo. Bueno, ya descienden y lo agarran, lo acorralan a la víctima, lo llevan hasta la puerta. Y bueno, ya todo lo que describían en este momento que intentaron ingresar también a la casa, la puerta ya estaba cerrada, la pareja se percata de esta situación según el reporte y ya también el momento en que se retiran. Judith, nosotros en instantes volvemos contigo. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, Judith, con Lexa y Lorenzo Galeano que continúan trabajando desde Fernando de la Mora con todos los detalles. Ya hacíamos un primer contacto a Leila para explicar un poco la situación y ya ahora reforzábamos con un segundo contacto para hablar del circuito cerrado. Y que esto aclara también, Laura, todo lo que ocurrió y que definitivamente va a ser muy importante para la policía para tratar de identificar a estas personas porque las imágenes son bastante claras, bastante nítidas y delincuentes que aparentemente hicieron pasar por funcionarios de la Senat para perpetrar este asalto. Siete con quince.